No respondiendo, les voy a presentar nuestra sesión 24B de hoy, que es sobre los resultados y costos obstétricos en gestantes obesas y con normo peso. Tenemos el placer de recibir a Patricia Marianela de Perú para esta presentación sobre la cuestión de sobrepeso y costos obstétricos. Patricia es obstetra y magisteria en salud sexual y reproductiva por la Universidad San Luis Menores USPM en Perú. Es investigadora e integra el Registro Nacional Científico Tecnológico y de Innovación Tecnológica Nivel 7. Es miembro del Instituto de Investigación de la Facultad de Obstetricia y Enfermería de la USPM y docente de Asignaturas e Investigación y asesora de tesis de pregado. Patricia, bienvenida. Te paso la palabra y el micrófono. Puedes prender tu cámara. Ahí está. Y te estoy tornando presentadora. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, Paloma, por la presentación. Igual quiero expresar un saludo por el Día Internacional de Obstetra, como se denomina en Perú, y un especial saludo a mis compañeras que se encuentran laborando en el Instituto de Investigación de la Facultad de Obstetricia y Enfermería de la Universidad San Martín de Porres. El día de hoy quiero presentarles esta experiencia en investigación, titulada Resultados Maternos Neonatales y Costes en la Resolución del Embarazo, que exploró los dos grupos que fueron gestantes obesas y gestantes con peso normal pregestacional. Este estudio se realizó en colaboración con la obstetra Zulema Bustamante y la doctora Isis Ruh. Bien. Voy a continuar entonces. Se eligió el tema de la obesidad porque este representa un problema en salud pública. La obesidad es definida como esa acumulación de grasa excesiva que perjudica la salud. Se trata de hacer una estimación, una aproximación en la medición a través del índice de masa corporal que establece como obesidad en un adulto a partir del valor 30. Entonces, partiendo de esta definición, se ha explorado algunas estimaciones como la que reporta que existe un promedio global de obesidad en adultos de 13,1%. Se ha observado también un crecimiento sostenido desde el 2000 hasta el 2016. Estas cifras son alarmantes, pero cuando se explora específicamente la región de América Latina y el Caribe, existe una preocupación mayor porque los valores en esta región es de 24,2% de obesidad en adultos. Ahora, a estas cifras se hace también algunas proyecciones y es así que, por ejemplo, para el año 2025 se espera que las mujeres desarrollen mayor obesidad que los varones, alrededor de 18% las mujeres y 14% los, perdón, 18% las mujeres y 14% los varones. Además, para el año 2030, este es uno de los datos más preocupantes, es que se espera un 11% de adolescentes, adolescentes entre 10 a 19 años que presentan obesidad. Entonces, al analizar estas cifras, se puede determinar que va a tener un gran impacto en el grupo de mujeres en edad fértil. Entonces, se puede ya observar esta preocupación ya que la obesidad está asociada a problemas como infertilidad, así como también complicaciones maternas y neonatales. Ahora, definiendo la obesidad materna, esta está definida como encontrar el valor de 30 a más de índice de masa corporal en la gestante durante la primera atención prenatal. Bien, entonces, esto es una preocupación para el profesional de salud porque, de acuerdo a las acciones preventivas que se espera realizar en este grupo, es que se inicie realmente la gestación con un peso saludable. Se han realizado estudios que tratan de estimar cuántas gestantes obesas existen y es así que, por ejemplo, en el 2014, se reporta que aproximadamente existían en ese momento 38,9 millones de gestantes obesas. Bien, ahora, esta cifra se observa especialmente en países con altos y medianos ingresos. Se encontró que los factores que de alguna manera contribuyen a que estas estadísticas se visualicen, especialmente en los países de altos y medianos ingresos, fue el aumento en el suministro calórico y una disminución en el gasto energético. Bien. Quisiera compartir también que el estudio se centra en determinar que hay una preocupación que estas gestantes tengan un índice de masa corporal que ya tiene el valor de obesidad porque se relacionan con estas complicaciones maternas como el trabajo de parto prolongado, diabetes gestacional, la preeclampsia, cesárea, el aborto espontáneo, hemorragia postparto y, por supuesto, también se asocia con algunas complicaciones neonatales en aquellas gestantes que presentan estos valores de índice de masa corporal como la macrosomía fetal, anomalías y, bueno, la muerte fetal, por supuesto. Además de que ya se reporta a través de la literatura científica que la obesidad materna está vinculado con diversas complicaciones, que las cifras van a afectar a las mujeres en edad fértil de acuerdo a las estimaciones que se vienen realizando, también nos preocupa, como investigadoras, nos preocupó el hecho de que hay estudios que reportan incremento en los costos de la atención de estas gestantes que tienen obesidad. Entonces, hay algunas experiencias, como por ejemplo en Reino Unido, donde al comparar mujeres con índice de masa corporal de obesidad con aquellas que no tenían la obesidad, había un gasto adicional de alrededor de 144 millones de euros. En un estudio también de una localidad de Estados Unidos, lograron observar de que existe también diferencias, hay un incremento en los días de hospitalización de estas gestantes, así como de los costos de la atención. Y en México también existe otra experiencia en la que se trató de comparar qué tanto se realizaba más procedimientos obstétricos en aquellas gestantes que tenían obesidad, obteniendo alrededor de un 23% más que aquellas gestantes que presentaron un índice de masa corporal normal. En nuestro país, es decir, en el Perú, existe también la preocupación de los valores de estas gestantes que ya presentan altos valores del índice de masa corporal. Bien, es así que se estima que alrededor de 35% de gestantes tienen sobrepeso y 14% de estas gestantes ya tienen obesidad. Por supuesto que la línea para prevenir esta situación incluye una participación multisectorial porque el objetivo es que inicie la gestación con un peso saludable. Sin embargo, esto implica algunos cambios en los patrones del consumo de alimentos, así como también algunos factores culturales, incluso factores ambientales. Entonces, al observar toda esta situación compleja en la que se incluye la obesidad materna, se determinó como objetivo comparar estos resultados maternos de natales, así como también estos costes de la atención en la resolución del embarazo, tanto en el grupo de aquellas gestantes que presentaron un índice de masa pregestacional con obesidad y aquellas que tenían normo peso, en un hospital público del Perú. Dentro de los aspectos metodológicos del estudio, bueno, evidentemente fue un estudio de enfoque cuantitativo. La población se dividió en dos grupos, en un grupo de 60 gestantes que presentaron estos valores de índice de masa pregestacional mayor o igual a 30, ¿bien? Mientras que el segundo grupo tenía un normo peso, un índice de masa pregestacional de 18,5 a 24,9. ¿Bien? El instrumento se realizó, bueno, se aplicó una ficha de recolección de datos para poder analizar las historias clínicas de estos dos grupos de gestantes y, por supuesto, en aspectos éticos, este estudio contó con la aprobación del comité de ética de este hospital público del país. Bien. Dentro de los primeros hallazgos que se pueden rescatar de esta experiencia es que caracterizamos a ambos grupos de gestantes, ¿bien? Entonces, es así que, por ejemplo, en el caso de la edad, se reporta, ¿bien?, de que no hubo alguna diferencia entre aquellas gestantes que presentaron edades entre 20 a 29 años y de 30 a más. usualmente encontramos mayor cantidad de estas gestantes que presentaron estas edades y lo mismo con el estado civil, ¿ok? Entonces, no sé si, Paloma, se pueda ampliar un poquito más porque me parece que las letras son un poco pequeñísimas. No, lo siento, no lo puedo decir. Ah, ok, ok, entonces, tal vez, lo puedo mover un poquito más para tal vez se pueda visualizar mejor porque... ¿Sí? Sí, se puede, tal vez, colocar Zoom, disculpa, Paloma. ¿Colocar? ¿Qué quieres? Lo que pasa es que quiero ampliar, tal vez, para poder mostrar un poco mejor porque me parece que se ve muy pequeño o sí se puede observar, normal. Bueno, tú lo estás haciendo, tienes el control en este momento. Sí. Ok, bueno, continuamos entonces. A ver, perdón. Patricia, ¿se ve bien la imagen? Ah, ya, ok. Entonces, yo pensé que se estaba viendo muy pequeño. Se estaba viendo muy pequeño. Listo. Listo. Bien. Entonces, quería destacar que dentro de estas características de estas gestantes, vimos que la edad y el estado civil era muy similar en ambos grupos. Usualmente vamos a encontrar mayores gestantes que presentaron edades entre 20 a 29 años y respecto al estado civil, la mayoría era conviviente, ¿bien? En ambos grupos. A excepción, bien, en el caso del grupo de casadas, donde observamos un mayor porcentaje de gestantes que presentaron obesidad y, bueno, un menor porcentaje de aquellas gestantes que tenían un índice de masa corporal normal. Pero estas características no tenían algunas diferencias significativas, solamente estas mostraron el perfil que tiene una gestante en el país. Bien. Ahora sí. Continuamos con la siguiente característica de este grupo de gestantes, donde se puede observar que la mayoría también presentó como grado de instrucción el nivel secundario, tanto en el primer y segundo grupo. Y como les mencionaba, estas características, tanto como la edad, el estado civil, el grado de instrucción, es el reflejo del perfil que tiene una gestante en el Perú. Ahora, respecto a los resultados que tratarían de responder nuestro objetivo general, fue, bueno, se puede visualizar esta tabla, bien, en la que se trató de comparar si es que había una diferencia significativa, especialmente entre los días de hospitalización y el peso del recién nacido. Bien, los días de hospitalización materna, como parte de los resultados maternos, que se exploraron en la investigación, y se puede observar que, por ejemplo, para el grupo de las obesas, estas gestantes contaron con tres días de hospitalización, tuvieron que transcurrir estos tres días, mientras que para aquellas gestantes que presentaron un índice de masa corporal normal, presentaron o solamente necesitaron dos días de hospitalización. Entonces, al hacer la comparación a través de las pruebas estadísticas, se obtuvo un P valor menor a 0,05, bien. Y en el caso del resultado neonatal principal en este estudio, fue el peso del recién nacido, donde sí se logró evidenciar una diferencia, donde observamos que, efectivamente, las gestantes obesas tuvieron una media de peso del recién nacido de 3,615 gramos, mientras que en el grupo de aquellas gestantes que presentaron un índice de masa corporal normal, la media del peso de su recién nacido fue menor, fue 3,245 gramos, y a través de la prueba estadística se confirmó de que, bueno, había un P valor menor a 0,05, que nos podría indicar de que sí existe una diferencia significativa. Esta es la segunda parte que trata el objetivo de esta investigación, y es que también se quería explorar sobre si también habían diferencias, no solo en las complicaciones, en los resultados, tanto neonatales como maternos, sino también en los costos que implica atender a este grupo de gestantes obesos, así como el grupo de gestantes con índice de masa corporal normal. Dentro de las categorías de estos costos se incluyó los costos respecto a los medicamentos, costos de procedimientos, costos de insumos, y se hizo una valoración, no en nuestra moneda local, sino en dólares, donde se encontró que, por lo tanto, para los costos de medicamentos y procedimientos, incluso de insumos, se observó alrededor de 19 dólares, a diferencia, en el caso de los costos de medicamentos, a diferencia de 3,21 dólares para aquellas gestantes con normo peso. Aquí quiero hacer una precisión que estos costos se deben a que estas mujeres cuentan, bueno, todas aquellas gestantes que formaron parte del estudio, contaban con el seguro integral de salud, bien, que en el Perú permite subsidiar los costos de esta atención, bien, así que esa es la razón por la que los, este precio, estas cantidades son bajas, pero a pesar que son bajas, se logró encontrar una diferencia, bien, ambos grupos cuentan con este seguro. Esa es una aclaración por la cantidad que pueden observar en esta tabla. Y lo mismo para los costos de los procedimientos, donde observamos que en este primer grupo, en sí, el procedimiento puede llegar a costar 40 dólares para el bolsillo, bien, de esta gestante, a diferencia de la gestante con normo peso, que llega a 27 dólares. Aquí también se encuentra una diferencia significativa, y lo mismo para los costos de los insumos, que se cuantifica alrededor de 54 dólares a diferencia de 9 dólares para aquellas gestantes con normo peso, bien. Entonces, estas diferencias que logramos observar nos permite sugerir o señalar algunas implicancias respecto a este tema, ya que si bien estamos observando diferencias tanto en los costos de la atención como las complicaciones, es necesario que se realicen mayores investigaciones que permitan cuantificar, bien, qué es lo que le cuesta más al país, si los costos implicados en sí, en la atención, o lo que le tocaría enfrentar si esta gestante no accedió adecuadamente a los servicios de salud, por lo tanto no se logró la prevención, y cuánto le costaría entonces al Estado asumir este escenario. También se necesitarían, a través de esta experiencia, generar mayor investigación en relación a aquellas intervenciones que están referidas a la prevención de la obesidad para determinar su efectividad y tal vez así implementarla con una mayor escala. Es por eso que nosotros como investigadores señalamos que la prevención de la obesidad es importante, desarrollar la prevención de la obesidad en mujeres en edad fértil, bien, porque sabemos que las estadísticas nos proyectan un escenario en la que las mujeres van a presentar mayores valores de obesidad. Por supuesto, fortalecer estas estrategias que ya existen, bien, pero se necesita lograr un mayor impacto respecto a la promoción de la actividad física y la alimentación saludable, especialmente en escuelas y universidades donde se encuentra ese grupo que ya se está proyectando un 11% de obesidad en adolescentes de 10 a 19 años. Por supuesto, fomentar una ganancia de peso adecuada en el embarazo y eso está directamente relacionado con la atención que puedan recibir estos gestantes. Y es que señalamos como investigadores que el control prenatal, aquí tenemos una prueba que es de suma importancia para lograr que esta ganancia sea adecuada, incluso que la gestante antes de que, bueno, se inicie el embarazo, pueda ya tener un peso adecuado a través de la atención preconcepcional, que también se viene desarrollando a cargo de nosotros como profesionales de obstetricia. Y, por supuesto, garantizar el acceso a los servicios de salud, ya que en el escenario donde ya la gestante presenta esta patología, se necesita un monitoreo mayor para poder detectar oportunamente todas estas complicaciones con las que ya se sabe que se encuentra asociada la patología. Bien, esto es lo que quería compartir en relación a este pequeño estudio que trata de mostrar, bien, algunas diferencias que presentan este tipo de gestantes. Muchas gracias. Este es el hospital donde se realizó la investigación, las gestantes fueron atendidas en este hospital público de Lima. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. Susana acabó de comentar que una de nuestras miembros del comité organizador de BIDM, Cecilia Javet, es una investigadora en gestación y ganancia de peso. Y en la secuencia, Cecilia me pidió que traduciera una pregunta. Síl, si quieres, te inalecido. Síl, si, si quieres, te arruiné, puede cambiar tu audio y hablara, si quieres. Chau, necesitáis que pertenece los teléfono a la mica, pero obviamente voy a traducir tu pregunta. Entonces me pidió que traduciera su pregunta Su primera pregunta es ¿Cuál es el objetivo de encontrar estos costos? ¿Por qué hablar de estos costos? Y su segunda pregunta, bueno, está asociada Sería porque necesitan hacer una previsión de costos Para los seguros o el hospital Entonces si la obesidad individual cuesta más Para los servicios de salud Quizás sin querer Estamos causando más discriminación para estas personas Bien, respecto a la primera pregunta sobre los costos Sí, quisiera, bueno, precisar de que nosotros realizamos esta comparación Para poder evidenciar de que tal vez una gestante con obesidad requiere mayor atención Y entonces es necesario prevenir que una gestante desarrolle obesidad Para que no se asuma este gasto mayor Esa fue, digamos, la finalidad Poder mostrar de que sí hay diferencias entre estos dos grupos Respecto a la pregunta de discriminación Si quisiera tal vez escucharla de nuevo Porque no entendí a qué se refería Sil, do you want to explain more The question about discrimination If you want, we can help you with translation after Gracias, Paloma Porque perdí mi español Comparing costs Los que nuestros grupos Los que los con obesidad Los que los con obesidad Los que tienen control de peso Es que los que sí Los con obesidad Los que los con obesidad Los que los con obesidad los sistemas de comida rompidos, el epigenoma que adquirimos de nuestras abuelas y nuestras mamas. Voy a dejarlo traducirlo. Perfecto, gracias. Entonces, ella habla del facto de que la obesidad es multifactorial. Puede ser relacionada con lo que comemos, con nuestras adquirentes genéticas, el genoma, con el cuesto de lo que tenemos acceso para comer y lo que le preocupa es que hablar de los cuestos de la obesidad pone un poco de culpa y responsabilización en los individuos cuando las causas de la obesidad muchas veces no están sobre el control de estas personas. ¿Está más clara la pregunta sobre la discriminación? Sí, 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 por supuesto. Bueno, en ese sentido, nosotros como investigadores no tenemos esa intención más bien de responsabilizar al individuo a través de esta investigación, sino más bien de prestar más atención a las estrategias del personal de salud por lograr que una gestante inicie con un adecuado peso o que durante la ganancia, durante el embarazo, presente una adecuada ganancia. O sea, más que todo está dirigido a fortalecer nosotros como profesionales que logremos que nuestras estrategias realmente tengan un impacto. Más que esto está orientado, pero también somos conscientes como investigadores que, por supuesto, este problema es multifactorial, que no solo se puede solucionar a través de la participación del personal de salud, sino como también lo mencionaba, existen factores culturales, factores ambientales que requiere que este problema tenga un abordaje mayor. Este estudio trata más que todo es como una pequeña foto en la que mostramos qué es lo que está pasando, pero sí, por supuesto entendemos este punto y gracias por el comentario. Gracias Patricia. ¿Puedes entender su respuesta? ¿Puedes entender su respuesta? Sí, gracias. Es importante que usemos este estudio para convencer los gobiernos y agencias de salud. que es importante que se invita en la nutrición durante la embarazo y buena nutrición y actividad física para los jóvenes en la escuela. ¿Lo comprendes, Patricia, o quieres que yo haga un poquito de traducción? Cecil hablaba de, entonces, utilizar los resultados de estudios como este para que podamos tener un poquito más de reflexiones y cambiar políticas para ayudar a que la gente tenga acceso a una comida más saludable, a ejercicios físicos y para los gobiernos también hacer mejores políticas públicas. Sí, 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 por supuesto. ¿Quieres comentar algo, Patricia? Sí, esa también es nuestra apreciación, bueno, la postura del grupo de investigación porque entendemos que las estrategias actualmente están dirigidas a la promoción de actividad física, al consumo de alimentos saludables en espacios, justamente como las escuelas, las universidades, porque nos interesa este grupo, el de adolescentes, porque, bueno, allí se pueden iniciar este tipo de tal vez conductas o, bueno, ya estos patrones en la que se observa la obesidad en este intervalo de edades. Entonces, sí, lo que se pretende es de que estas estrategias tengan un impacto adecuado para que logre, logremos tener tal vez indicadores mejores en relación a esta situación de obesidad. Perfecto, Susana, necesitas decir algo, es que tenemos que terminar en como dos minutos, pero puedes hacer un comentario breve si te gusta. Solo brevemente quería comentar que Cecilia es experta, como yo lo había dicho, en investigación sobre embarazo y ganancia de peso y probablemente no lo ha dicho aquí, pero ella tiene al servicio de la comunidad información gratuita sobre lo que ha encontrado en su investigación. Así es que Cecilia es que Cecilia es una muy buena colaboradora, yo la conozco, Cecilia es una muy buena colaboradora, yo la conozco, Cecilia es una experta en esta materia, y creo que ella te mostrará algunos de su trabajo que podría ser de uso para muchos otros que están dentro de esta área de investigación. Y pueden utilizar su información para continuar su investigación alrededor de este tópico. Susana, me haces más trabajo. I'm sorry, Cecilia, pero sé tu corazón. Es porque eres demasiado buena para tu propio bien, Cecilia. Cecilia, bueno, muchas gracias a todos, a todas. Estamos llegando al final de nuestra presentación. Y voy a parar la grabación. Y voy a parar la grabación.